Dana Paola está estrenando su nuevo álbum, Chill Start. Este nuevo material es una declaración de la cantante sobre la nueva etapa en su carrera, donde deja atrás la imagen de la niña y crea una imagen muy propia en donde incluso ha decidido cambiar su nombre solo a Dana. Para consentir a su público, Dana Paola abrió la experiencia Casa Chill Start, que es una exposición donde podrás encontrar el vestuario que utilizó para los videos de canciones como Éxtasis, productos de la colaboración de Dana con MAC que se exponen en la entrada, así como también partes de los sets donde fueron grabados estos videos y una réplica exacta del estudio de grabación que tiene Dana en su casa, en donde resalta una escultura de corazón que se nos dijo le fue regalada por Alex Hoyer cuando empezaban su relación. Encontrarás una réplica del escenario de Dana Live, el cual ya fue visto en su presentación en el pasado Tecate Emblema. La exposición estará disponible del 13 al 17 de abril en Cuernavaca número 68, en la Colonia Condesa en la Ciudad de México, y los horarios son de las 10 de la mañana a las 8 de la noche. Para acceder obtén tu registro previamente en la página digital.umusic.com diagonal dana guión paola. La cantante también estará dando las bases y sorpresas por medio de sus redes sociales. Diana Ramos, UNO TV.